Soy José Luis y estamos en Maquinine, o estáis en Maquinine. Y es una tiendita en la calle Barquillo en Madrid, en el centro, dedicada al mundo del juguete a escala, de los autos a escala. La montamos de hecho como si fuera una habitación de un coleccionista, con piezas ya desde el primer día difíciles de conseguir y demás. Y la cosa fue evolucionando. A los coleccionistas seguimos dándoles ese servicio. Y también la cosa evolucionó para dar servicio a otro tipo de público que entraba curioseando a la tienda y no encontraba nada. Los niños, por ejemplo, que entraban de la mano del abuelo, pues salían llorando porque no tenían cochecitos de 3 euros o cosas así baratitas que llevarse a la boca. Coleccionistas hay de todas las edades, desde los 10 y tantos se empiezan a coleccionar hasta los 80, 90, hay gente de todas las edades. Tenemos casos de gente mayor, pues eso, gente de 80 años, que viene acá y encuentra los juguetes con los que jugaba cuando era pequeño, o que tuvieron cuando era pequeño, porque en aquella época tenían una moto para todo el año. Y de repente se la encuentran aquí y hemos tenido casos de regresión curiosos en la tienda. Esto es un Paya de principios de siglo, es un juguete español fabricado por la Casa Paya antes de la Guerra Civil, hacia el año 36, desde el año 27 hasta el 30 y tantos. Y el señor, pues lo vio, el que vio en la vitrina era una reproducción, realmente, este es el original. Y nada, pues lo cogió y nos mostró cómo jugaba con el coche cuando tenía 5 años. Entonces se lanzó al suelo con el coche y para él fue un momento increíble. Nosotros llorábamos en la tienda viéndole al señor emocionado, viéndole jugar con el coche, ¿no? De los años 50 y 70, 80. Y para mí estos son los que, por los que bebo los vientos, ¿no? Por mis preferidos, vamos. Son los que me recuerdan más a mi infancia, estos cochecitos de aquí. La gente viene buscando el regalar el coche que tiene su pareja o el coche que tuvo su padre o la colección de coches que tuvo la familia. Entonces aquí es donde se encuentran todas estas, pues el Renault 5, el Renault 12, el Seat 600, el 127, todos esos coches que hubo en casa y que la gente añora. Estos son coches que tuvo la gente aquí en España en los años 60 y que son muy difíciles de encontrar, y más con su caja y demás. Y tenemos ahí una pequeña selección, hay miles. Hemos estado en casa de coleccionistas que tienen miles de cochecitos de esos. Pero es difícil ver en una tienda más de una docena de ellos juntos. En Scalestrick tenemos, digamos, el producto nuevo para la gente que quiere jugar con los coches. Tenemos dos tipos, bueno, varios tipos de cochecitos. El de serie normal, el que se puede encontrar en cualquier tienda. Y luego tenemos más coches más especiales de fabricación más reducida. De estos coches que señalo, solo se hacen 300 o 400 piezas de cada uno y no son excesivamente caros, son de fabricación española y van muy bien en pistas. Se hacen competiciones monomarca de solo de este fabricante. Pero nuestro fuerte es los coches de Scalestrick antiguos, que son estos de acá. Que estos, si pudieran oler los espectadores, les vendría el tufillo este tan típico de los coches de Scalestrick. Y ese es el que a la gente le retrotrae hace 20 años, hace 30 o 40, cuando jugaban con estos cochecitos de acá. Y nos hemos convertido en la tienda que más peonzas tiene de España. Trabajamos con varios fabricantes de peonzas y tenemos peonzas muy particulares. Muchas de ellas solo se pueden encontrar en esta tienda de Madrid. Se consideran uno de los primeros juguetes que existieron, las peonzas. Pero también hacen juguetes de madera, típicos de este tipo. A ver si soy capaz de acertar a la primera. O los pinochos. Además va mucho con el nombre de la tienda, ¿no? Maquinine Pinocchio. Pues este coche lleva aquí fuera mañana y tarde desde el año 2005. Para mucha gente somos la tienda del cochecito rojo, ¿no? Aquí a la vuelta hay una productora de televisión que produjo Pocoyo, la serie de dibujos para niños pequeños. Y a esta productora, Bandai, le propuso hacer un coche para el muñeco. Se vinieron aquí, le sacaron cuatro fotos y lo hicieron igual. Entonces cuando nos enteramos de que se habían basado en este coche para hacer el coche de Pocoyo, le regalamos uno que podéis ver allí. Y desde entonces pues este es el coche de Pocoyo.